Hola, en este video vamos a hablar sobre los principales valores de Facebook como herramienta. Lo que tenemos que tener en cuenta primero y principal es que Facebook existe y tiene dos usos principales. Uno como persona puede tener su propia cuenta personal de Facebook y trabajarla de una manera con los contactos que uno tiene, con los amigos, con los familiares y demás o en los usos profesionales a través de una página de Facebook, una fanpage que acá es donde lo que tenemos que tener en cuenta como clave porque es cuando se le va a poder dar un uso más profesional a la herramienta. Existen distintos tipos de fanpage, uno puede tener una página para una personalidad o figura pública uno puede tener una página para una institución, para una marca, para un producto, para un artista quizás o una banda musical y un largo etcétera. Cada uno tendrá sus propias limitaciones, sus propios tipos de uso pero tienen algo en común que son los principales valores y es de lo que quiero que hablemos en este video en particular. El principal valor de Facebook y es en lo que nos tenemos que centrar es que es una herramienta que puede adaptarse a cualquiera de nuestras necesidades como marca. ¿Y a qué nos referimos con esto que pueda adaptarse a nuestras necesidades como marca? Tengamos en cuenta que Facebook es una herramienta de vidriera, es una herramienta de posicionamiento es una herramienta de contactación con nuestros públicos y esta es una de las palabras claves de esto. Estamos hablando de nuestros públicos, no nuestro público como una sola variante. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas herramientas y estas posibilidades de segmentación que nos da Facebook como herramienta y poder distinguir a quién le vamos a estar hablando en cada momento. A partir de allí es que nosotros podemos analizar a Facebook como una gran herramienta para poder posicionar nuestra presencia institucional. ¿A qué nos referimos con esto? A poder mostrar en todo momento nuestra marca de la manera en la que la queremos mostrar. Es lo que podemos denominar nuestro medio propio de comunicación. De esta manera puede tener una lógica similar en algún punto a nuestro sitio web institucional pero con una dinámica y un movimiento mucho mayor ya que el público está transitando por él. Otro de los usos interesantes es como vidriera o como catálogo de nuestros productos. De la misma manera que una vidriera cuando pasamos caminando por la calle tiene la capacidad de atraer la vista de los transeúntes hay dos elementos cruciales en esto. Primero que haya transeúntes, es decir, que haya quien esté caminando al frente de la vidriera y segundo que la vidriera logre captar nuestra atención. En el caso de Facebook lo principal es que ya existen estos transeúntes digitales que están circulando por la plataforma y estar en nosotros lograr atraerlos para que miren nuestro contenido. Una vez que miran nuestro contenido, ese contenido puede volverse nuestro catálogo, nuestra carta de presentación en este mundo digital para que la gente quiera y desee participar, conseguir nuevos contactos, nuestros contenidos y demás. Otra de las cosas es que es un gran canal ampliador de mensajes. La posibilidad de lograr que nuestros mensajes alcancen un público mayor, se multipliquen, lleguen a personas que antes no nos conocían, se da a través de esta lógica que tienen las redes sociales y que Facebook la trabaja muy bien, que es a través de lo que comparten nuestros contactos, a través de lo que nuestros contactos recomiendan, a través de lo que nuestros contactos hacen clic, empiezan a aparecernos estos contenidos como relevantes para nosotros. Por eso es muy útil para nuestras marcas trabajarlo de esta manera. Facebook se puede convertir en nuestro medio de comunicación corporativo. No hace falta que tengamos muchas y diversas herramientas, sino hace falta que las que tengamos las utilicemos bien. Entonces, quizás podemos enfocarnos en que Facebook sea el canal en el que trabajemos y a partir de ahí generar contenidos especiales, generar contenidos de difusión, posicionarnos como referentes, de la misma manera que lo haríamos con un medio de comunicación propio, con la gran diferencia que no deberíamos tener en este caso los costos de producción que tienen, o los costos de edición que tienen, o los costos de distribución que tienen los medios tradicionales. De la misma manera, otro de los grandes valores que tiene Facebook es como herramienta de prospección y consulta. En nuestros contactos, en nuestros seguidores, nosotros podemos consultarles, preguntarles cosas y que nos llegue su respuesta. Esto es un valor agregado muy grande para nosotros como marca y tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque nos permite tomar el pulso de qué es lo que están pensando nuestros clientes. Por otro lado, también como herramienta de prospección, porque a partir de la herramienta de segmentación que tiene Facebook, nos permite saber cuántas personas responden al perfil que estamos tratando de alcanzar. De la misma manera, y otro de los grandes valores que quiero que tengan en cuenta para Facebook, es la posibilidad que tiene de impactar en nuestro modelo de negocios. ¿Y dónde tiene esa capacidad de impactar en nuestro modelo de negocios? A través de distintos elementos, como por ejemplo, la posibilidad de fidelizar a nuestros clientes o fidelizar a nuestros públicos. Es uno de los grandes puntos en los que puede trabajar sobre lo que nosotros denominamos en marketing el valor, el lifetime value o el valor de vida útil de un cliente. En la misma atención a clientes y en resolver conflictos y resolverlos de una forma optimizada, de una forma con mejores performance de éxito, como soporte técnico, puede participar en las ventas, se puede utilizar para generar ingresos legítimos para nuestra marca. Esta herramienta que es Facebook, e incluso para impactar en la reducción de costos de nuestro modelo a través de la optimización de algunos otros procesos que quizás resolviéndolos desde esta herramienta tecnológica nos permite ahorrar ya sea en tiempo, en esfuerzo o en dinero, que estas tres son las que terminan redundando en una mejora de nuestra estructura de costos. En definitiva, Facebook como herramienta profesional tiene mucho para ofrecernos. Y es cuestión de que sepamos encontrar dónde vamos a conseguir extraer ese valor para nuestro trabajo.